de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Saludamos en principio a María Eugenia Padilla García, madre de Cristian Telles Padilla. Saludamos a Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez. Saludamos a María Hortensia Rivas Rodríguez, madre de Víctor Manuel Guajardo. A Cristian Telles Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez, Víctor Manuel Guajardo. Lo seguimos y seguiremos buscando hasta encontrarlas. Saludo también al subsecretario Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, saludo a la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, maestra Sarirena Herrerías. Saludo también a la comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana. Así también, saludo a Christopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería. Por supuesto, saludar también a quien representa a los estados de Veracruz, Oaxaca y Coahuila. Tenemos con nosotros a Norma Reyes Terán, que es coordinadora de Derechos Humanos para el Estado de Oaxaca. A Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila. A Eric Cisneros, Secretario General de Gobierno de Veracruz. Así como a la Fiscal General de Veracruz, Verónica Hernández. También saludamos a Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo y representante de las víctimas. Por supuesto, saludamos a Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así también agradecemos la presencia de Jerón Puzel, de la Unión Europea, y de Leo Temble, jefe de misión adjunto del consejero de la Embajada de Suiza. Por supuesto, saludar a quienes nos acompañan en este recinto, a quienes nos siguen a través de la transmisión directa por las redes sociales, oficiales, y en especial a las organizaciones de la sociedad civil, a defensoras y defensores de derechos humanos, a familias y víctimas. En este evento representa el primer acto de disculpa pública que el Estado mexicano lleva a cabo relacionado con casos de desaparición forzada llevados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este acto se tiene como finalidad ofrecer una disculpa y reconocer violaciones graves a derechos humanos de tres personas honorables y a sus familias. Me refiero a Cristian Tellez, Víctor Manuel Guajardo y Jesús Israel Moreno. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño debe de repararse integralmente. La misma Corte Interamericana ha establecido que los actos de reconocimiento son parte de esta reparación y obedecen a la obligación de restaurar la dignidad de las víctimas, reconociendo que el Estado violó derechos humanos y es responsable de estos. Este acto pretende, pues, ser un punto de partida hacia la construcción de un escenario que satisfaga a las víctimas de estos hechos y a sus seres queridos. Como primera intervención, presentaremos un video grabado por la espectra del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Helen Trigudia, quien nos habla acerca de este evento y de los casos que abordaremos en el mismo. Señores y señoras familiares de las víctimas, señores y señoras miembros del Gobierno de México, señores y señoras de la sociedad civil y especialmente de la ONG Ideas que ha representado las familias de víctimas antes del Comité de los Derechos Humanos, estimados, estimadas colegas, Es un verdadero honor para mí como integrante del Comité de los Derechos Humanos de la ONU de participar virtualmente a este importantísimo acto de reconocimiento que es de una suma importancia para las víctimas y sus familiares, para el Estado de México y para la sociedad mexicana. El pasado año, en 2019, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha emitido decisiones en tres casos cruciales. El caso Cristian Tellez Parilla García, el caso Jesús Israel Moreno Pérez y el caso Víctor Manuel Guadjardo Rivas. En los tres casos, las violaciones de los derechos humanos de las víctimas reconocidas por el Comité son muy graves. Se trata de violación de los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad individual, a la personalidad rugídica, por la desaparición y desaparición forzada de las víctimas y la violación del derecho a la justicia debido a la ausencia de investigaciones sobre los hechos. Especialmente para el Comité, es importantísimo de luchar contra desapariciones forzadas, pero es también importantísimo de investigar. Entonces, en los tres casos, el Estado parte, México, tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo que requiere una reparación integral. Y en un contexto tan grave, la forma principal de reparación es brindar la luz sobre los hechos y responsabilidades criminales. Entonces, para el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, este acto de reconocimiento de responsabilidad organizado por el Estado de México con los familiares de las víctimas es crucial. Para ofrecer una reparación integral, la primera etapa es de reconocer las violaciones graves de los derechos humanos como ellas y la importancia de luchar en el futuro contra la repetición de esas violaciones. La necesidad también de trabajar con Ariadna también en Coahuila y con todos y discutir con las fiscalías de los Estados. Por eso es muy importante que estén los fiscales generales aquí los representantes. Porque nosotros como litigantes hemos intentado abrir una puerta, un camino hacia la justicia de Naciones Unidas. Y efectivamente, ¿qué significa reconocer responsabilidad? Es un elemento de la reparación integral que implica realmente una gran, gran responsabilidad. Como ya se dijo, creemos que este es un primer paso y así lo hemos hablado con las familias. Un primer paso para reconocer que todavía hoy los tres jóvenes se encuentran desaparecidos. También los casos se encuentran en la impunidad. Queremos que se contribuya a desistematizar a las víctimas y por eso vamos a presentarnos videos de quiénes son quiénes son las personas de las que estamos hoy recordando y haciendo referencia. ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Víctor Manuel? ¿Y quién es Jesús Israel? Es importante que las autoridades del gobierno federal estén aquí. Y es importante porque también hemos tenido que decirles a ellos en el litigio ante Naciones Unidas que no estamos de acuerdo con sus posiciones que defendieron en el litigio. No estamos de acuerdo que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya negado los hechos y haya pedido que se inadmita el caso. No estamos de acuerdo con eso. Y creo que es un elemento importante para que se modifique la política de litigio internacional de los casos. Para que México así como acepta aquí la responsabilidad también acepte a nivel internacional y se allane a las demandas que existen cuando existe esa responsabilidad ante los órganos de Naciones Unidas o del sistema interamericano. Le queremos invitar señor subsecretario a que usted analice la posibilidad de que no se litigue por litigar los casos. No podemos seguir en ese sentido confiando en que la lucha contra la impunidad se debe reflejar de manera que también a nivel internacional se represente la voluntad que hoy se está manifestando aquí por parte del Estado mexicano. Confiamos en eso y confiamos en la posibilidad de construir estrategias de cumplimiento de estas decisiones. Por eso la presencia de Carla Quintana es muy importante porque sabemos que la Comisión Nacional de Búsqueda ha trabajado y va a iniciar las búsquedas diligentes, técnicas y científicas y le pedimos señor subsecretario que le dé todos los elementos necesarios a la Comisionada para la búsqueda de las tres personas que se encuentran desaparecidas. Y también hemos hablado con la Fiscalía General de la República, con Sara Irene, con quien también hemos construido un espacio de diálogo para avanzar juntos en la investigación de estos tres casos. Nosotros vemos y ya para terminar que este evento implica también algo muy importante y es que por primera vez se reconoce la obligatoriedad de las decisiones de Naciones Unidas. Esto no se hace fácilmente por los estados. Muchos estados cuestionan estas decisiones y nosotros creemos que esto es un paso importante. Es la primera vez que se hace este evento con altas autoridades en las que el trabajo de siete años de las organizaciones de las familias se está reconociendo en un evento y se está reconociendo que el Estado mexicano va a cumplir las decisiones y confiamos en eso. Confiamos en que efectivamente a partir de ahora vamos a construir una ruta de trabajo para informar entre todos al Comité que la violación que se demostró del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se va a reparar integralmente. Por eso, desde aquí queremos también hacer un llamado para que las autoridades reafirmen su convicción de que estos hechos no se van a volver a repetir. Hay 70 mil o más personas desaparecidas. Hoy estamos hablando de tres personas, tres jóvenes, pero son muchas personas desaparecidas. Y queremos aquí delante de las familias, delante de las mamás, delante de María Eugenia, de Carlos, de Hortensia, con quien llevamos muchos años trabajando, pedirles que envíen un mensaje de que las desapariciones forzadas no se van a volver a repetir en México y que este gobierno no va a cohonestar nunca más ni a defender a nivel internacional a ningún funcionario que haya desaparecido como sucedió en estos casos. Muy importante ese mensaje, señor subsecretario, para nosotros. Quisiéramos cerrar con esto. Superar la impunidad es un tema muy importante. Nosotros les pedimos que se garantice, insisto mucho en eso, la búsqueda de las personas desaparecer. Este acto de reconocimiento de responsabilidad es un acto que implica un proceso también en el que el gobierno federal le debe enviar un mensaje a los estados. Los estados también son responsables. Aquí no está el fiscal de Oaxaca, debería estar. Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, nos ha minimizado, nos ha maltratado, nos ha tratado mal. Y hay que decirlo públicamente, porque Oaxaca pretendió entregarle a la señora Enriqueta y a Carlos un acta de defunción de Jesús Israel sin el cadáver de Jesús Israel. Y tiene tres personas en estos momentos procesadas penalmente por homicidio sin que exista un cadáver y sin que exista un homicidio. No es posible que eso suceda en un país y en un Estado democrático. No es posible que Cancillería haya defendido esa hipótesis a nivel internacional. Por eso es muy importante, Cristian, la presencia tuya aquí, porque sabemos que efectivamente la subsecretaria Marta Delgado y ustedes van a tener una posición diferente como la que se tuvo en el pasado en el litigio. Por eso es muy importante esta situación y tu presencia. Y te agradecemos personalmente. Quiero finalizar en el sentido invitándolos a ver unos videos de Cristian, de Jesús Israel y de Víctor Manuel. El orden básicamente no es un orden, es un orden en los que fueron notificadas, fueron yendo notificadas las decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No sé si ya tenemos la... Pues les agradezco mucho, muchas gracias en nombre de ideas. Un saludo nuevamente. Muchas gracias por escucharme. Desde pequeño él fue muy listo, fue un niño muy noble, pues a lo mejor no fue un niño de dieces, pero sí era un niño constante. Él era como todos los niños, con toda la alegría del mundo, jugaba, bromista, se reía, era un niño muy amoroso y así creció, siendo un niño muy responsable, un adolescente responsable y como un hombre, pues yo creo que también fue un hombre muy responsable. También él es cariñoso, hasta el último momento que lo vi él fue protector, él fue un buen hijo, fue un buen hermano y la muestra es que él es un hijo muy amado. Se lo llevan cuando él está en quinto semestre de ingeniería industrial, le roban sus aspiraciones, le quitan el derecho a tener una familia, hijos, se lo roba la policía intermunicipal de Poza Rica y es el momento que no sabemos de ni un hijo. En el caso de Cristian Tellez es el primer dictamen contra México por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es el primer dictamen que toma el Comité de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano por un caso de desaparición forzada. México, al litigar el caso, intentó nuevamente desaparecer a Cristian al aceptar o al plantear la hipótesis de que México no reconocía la desaparición. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le señaló a México que en el contexto de las desapariciones en Veracruz era inconcebible pensar que la Secretaría de Relaciones Exteriores y su dirección de casos argumentara ante un órgano de Naciones Unidas que no confiaba en el testimonio de la víctima directa y que al mismo tiempo le daba más valor a la negativa de los policías que cometieron la desaparición. Ya recibimos una respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU ya hubo una orden en contra del gobierno de México órdenes que no ha cumplido el gobierno y que tampoco nos deja buen sabor de boca porque ¿dónde está la justicia? Yo creo que la verdadera justicia va a ser cuando me entreguen a mi hijo cuando castiguen a los culpables cuando me digan qué pasó cuando cambiaran el sistema el sistema de búsqueda el sistema de atención a las personas a las víctimas cuando me digan qué pasó cuando cambiaran el sistema el sistema el sistema Israel es un muchacho que a la edad de 20 años tomó una decisión de ir a viajar a Oaxaca Porque le gustaba mucho la naturaleza, le gustaba mucho el fútbol, no solo verlo sino jugarlo Leer, le encanta leer, tocaba la guitarra, le estaba haciendo ahí sus pininos Es estudiante de la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Geografía Estaba en el tercer semestre, para todos lados andaba en bicicleta Y bueno, pues le gustaba, como todo joven a esa edad, las fiestas Ideas viene acompañando el caso de Jesús Israel, un joven de la UNAM Desaparecido en el municipio de Chacagua, en Puerto Escondido, Oaxaca El Comité de Derechos Humanos establece que México violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos En el acceso a la justicia, en la potencial privación del derecho a la vida Al no investigar la desaparición de forma adecuada Y además en el acceso a la libertad personal de Jesús Israel Todo lo cual concreta la figura de la desaparición de personas El Comité de Derechos Humanos niega la verdad histórica que ha intentado mantener la Fiscalía de Oaxaca y el Estado Mexicano Al plantear algo que nosotros siempre hemos cuestionado Es que Jesús Israel está muerto ¿Pretendieron entregarle un cadáver o una constancia de levantamiento de cadáver sin cadáver? ¿Le pretendieron entregar una acta de defunción a la familia? Estamos girando alrededor de 360 grados, es decir, que estamos en el mismo lugar Este caso tiene 9 años y no tienen la capacidad de resolver Mi exigencia es justamente que se pongan a trabajar Que canalicen los elementos necesarios para que haya una búsqueda de real en campo Que investiguen, no que sigan sustentando o que le den continuidad al montaje Que la Fiscalía de Oaxaca llevó a cabo No solamente es encontrar a Israel Sino también que se haga justicia y que sentencien a las personas que tuvieron que ver en este evento Que se pongan a trabajar Y que canalicen el caso con seriedad, responsabilidad y con un compromiso real No con discursos, porque discursos ya he escuchado un sinnúmero Antes de su libertad y desaparecido por parte de las autoridades estatales del estado de Coahuila Era esposo, cabeza y sustento de una familia Era padre de 5 hijos, el primero de mis hijos Hermano, tío, primo, nieto de mi madre que aún se encuentra esperando su regreso Yo lo recuerdo siempre con una sonrisa Era muy espontáneo, juguetón, siempre de buen humor, amoroso y trabajador A sus hijos los malcreaba, jugaba con ellos todo el tiempo Yo recuerdo cuando me abrazaba y me daba vueltas jugando para bailar Aprovechando su fuerza me cargaba y a su abuela también la abrazaba mucho Víctor Manuel en el mes de junio del 2013 Es desaparecido, ingresan elementos del GATE y GATEM a su domicilio Y con lujo de violencia, con tortura, lo sacan de su domicilio y se lo llevan La desaparición de Víctor Manuel se dio en un contexto de violencia por parte del estado En el 2013 se constituyeron unos grupos que le denominaron grupos de reacción Por parte del gobierno del estado de Coahuila Esta corporación no estaba legalmente constituida Sino que de facto el gobierno del estado les hacía un reconocimiento En aras del combate a la delincuencia que realizaban Sin embargo, es de conocimiento general que estas corporaciones abusando del poder Se introducían a los domicilios, detenían de forma ilegal a las personas Que los torturaban y que muchos de ellos ya no regresaban a casa Que fue el caso de Víctor Manuel El comité demuestra y señala que estamos frente a una desaparición forzada Porque autoridades del estado mexicano fueron quienes privaron de la libertad al señor Guajardo Rivas Asevera que el estado mexicano infringió el pacto de derechos civiles y políticos Violando principalmente el derecho a la vida El derecho a la seguridad jurídica El derecho a la prohibición de la tortura Y a la libertad personal La desaparición de una persona que fue amada, deseada Es un dolor que no se mide y lacer el alma Es por eso que hoy y aquí les digo Exijo desde el centro de mi ser Primero que sea localizado y que su búsqueda sea en vida Y si no, es así que cada paso que den nos lleve a la justicia Antes de ser privado de su libertad Agradecemos a Juan Carlos Gutiérrez y al equipo de ideas por la presentación que nos hacen Y por la elaboración Señores y señores Por la elaboración de estos videos Que como estado mexicano nos hacen reflexionar sobre el gran reto que tenemos en materia de desaparición forzada Reflexionar también de que la cifra de más de 78 mil desaparecidos que tiene este país Atrás de esas cifras hay seres humanos Hay familias, hay hijas, hijos, abuelos, abuelas Y que son principalmente en su mayoría las mujeres Las que salen a buscar Y pasan un camino muy complejo Para alcanzar verdad, justicia y reparación En ese sentido Retomaríamos el mensaje De Helen Tigrutia Experta e integrante del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Que nos abra en relación a este evento Y con respecto a los casos de Cristian Tellez Padilla Jesús Israel Moreno Pérez Y Víctor Manuel Guajardo Señores y señoras familiares de las víctimas Señores y señoras miembros del Gobierno de México Señores y señoras de la sociedad civil Y especialmente de la ONG Ideas Que ha representado las familias de víctimas En vez del Comité de los Derechos Humanos Estimados, estimadas colegas Es un verdadero honor para mí Como integrante del Comité de los Derechos Humanos de la ONU De participar virtualmente A este importantísimo acto de reconocimiento Que es de una suma importancia Para las víctimas y sus familiares Para el Estado de México Y para la sociedad mexicana El pasado año, en 2019 El Comité de los Derechos Humanos de la ONU Ha emitido decisiones en tres casos cruciales El caso Cristian Tellez Parilla García El caso Jesús Israel Moreno Pérez Y el caso Víctor Manuel Guajardo Rivas En los tres casos Las violaciones de los Derechos Humanos de las víctimas Reconocidas por el Comité Son muy graves Se trata de violación de los derechos a la vida A la dignidad A la libertad individual A la personalidad rugídica Por la desaparición y desaparición forzada de las víctimas Y la violación del derecho a la justicia Debido a la ausencia de investigaciones sobre los hechos Especialmente para el Comité Es importantísimo de luchar contra desapariciones forzadas Pero es también importantísimo de investigar Entonces, en los tres casos El Estado parte, México Tiene la obligación de proporcionar a los autores Un recurso efectivo que requiere una reparación integral Y en un contexto tan grave La forma principal de reparación es brindar la luz Sobre los hechos y responsabilidades criminales Entonces, para el Comité de los Derechos Humanos de la ONU Este acto de reconocimiento de responsabilidad Organizado por el Estado de México Con los familiares de las víctimas Es crucial Para ofrecer una reparación integral La primera etapa Es de reconocer las violaciones graves de los derechos humanos Como ellas Y la importancia de luchar en el futuro Contra la repetición de esas violaciones La necesidad también, naturalmente De luchar contra la impunidad en el foro doméstico Muchísimas gracias para organizar este evento de reconocimiento Pero quisiera destacar también Que para el Comité El reconocimiento de las violaciones Son solamente una primera etapa En el reconocimiento de los derechos de los familiares A la verdad y a la justicia Y entonces, espero que muy rápidamente Este derecho a la justicia y a la verdad Se ha reconocido también Agradezco aquí El ánimo de las familias de las víctimas Que se han dirigido al Comité de la ONU Y la labor de las ONG Como ideas para hacer visibles Las violaciones de los derechos humanos Agradezco también, naturalmente La actitud muy positiva y abierta de México Muchas gracias y suerte para el evento del día de hoy Agradecemos las palabras de Helen Como señaló la experta de Naciones Unidas Para ofrecer una reparación integral La primera etapa es reconocer las violaciones graves A derechos humanos Y al mismo tiempo Para que no se repita este tipo de violaciones Y luchar contra la impunidad Esta es en efecto Una primera etapa El compromiso de este gobierno Y en particular de la Secretaría de Gobernación Es y será Con la defensa de los derechos humanos Como eje clave Para una mayor prosperidad Para todas y todos A continuación Le pedimos al Director General de Derechos Humanos y Democracia De la Secretaría de Relaciones Exteriores Nos ofrezco un mensaje En representación de la Cancillería Muy buenos días A todas y a todos Señoras y señores Saludo a nombre del Canciller Sobre todo A María Eugenia Padilla García De Cardolís Estéllez Padilla María Eugenia Saldívar Padilla Hortencia Rivas Rodríguez Midia Miracela Valdez Cantú Y Carlos Moreno Zamora Los abrazamos en su lucha El día de hoy Nos reunimos para que el Estado mexicano En cumplimiento con sus compromisos internacionales De promoción, protección Y respeto de los derechos humanos Ofrezca una disculpa pública Y reconozca su responsabilidad Por no haber actuado en su momento Con la debida diligencia Ante los inaceptables hechos Que ocurrieron a sus familiares En estos tres casos En sus respectivos dictámenes El Comité de Derechos Humanos de la ONU Recomendó al Estado mexicano Uno Llevar a cabo investigaciones prontas Efectivas Exhaustivas Independientes E imparciales Dos Localizar a las víctimas Y ponerlas en libertad De manera inmediata En caso de que se encontraran recluidas O bien entregar sus restos mortales En condiciones dignas Tres Investigar y sancionar Si procediere Cualquier tipo de intervención Que haya podido Interpencer La efectividad De los procesos de búsqueda Y localización Cuatro Asegurar el acceso A las investigaciones A los familiares Y cinco Conceder una reparación integral A las víctimas Las anteriores medidas Son fruto De su tenaz Incalzable E ejemplar lucha Por la búsqueda De sus familiares Por conseguir el acceso A la justicia Y por el respeto A los derechos humanos Todas estas dimensiones Nos refrendan La oportunidad De fortalecer Las capacidades institucionales De respuesta Para la protección De los derechos humanos De todas las personas En México Que se ve reflejado En los esfuerzos Que emprende El Estado mexicano Para contar Con un marco jurídico E institucional A la altura De este desafío Con el acompañamiento De los organismos Internacionales Expertos en la materia De la sociedad civil De los colectivos Pero sobre todo Con el acompañamiento De las familias De las víctimas El horizonte Es amplio En materia De desaparición De personas Además de los tres casos Que nos reúnen hoy Y que siguieron Procesos de comunicación Individual Entre el Comité De Derechos Humanos De la ONU El Estado mexicano Da seguimiento A 411 acciones Urgentes Ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas De las Naciones Unidas Dos sentencias Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y numerosos casos Peticiones Y medidas cautelares Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Todas ellas Con hechos Y actos Productos De saldo De administraciones Anteriores En este sentido Y tal como Nos decías Juan Carlos Hacemos también Un llamado A la Secretaría De Gobernación Y al resto De instituciones Responsables De la instrumentación De las recomendaciones De los Comités De Naciones Unidas Acelerar Las gestiones Para atender Cabalmente Y sin retraso Las recomendaciones Y dictames Que emiten Distintos Comités De ONU Y las sentencias Que la Corte Interamericana Ha remitido A nuestro país Que presenta Serios retrasos Las víctimas De estas graves Violaciones Han esperado Mucho Por acceder A la justicia Y exigen Que las instituciones Mexicanas Estén A la altura De sus demandas Para ello La Secretaría De Gobernación Cuenta siempre Con la Secretaría De Relaciones Exteriores Para avanzar En estas demandas En materia De derechos humanos La Cancillería Está consciente Del desafío Que enfrenta A las desapariciones De personas Por ello Asume el cumplimiento De estas recomendaciones En el ámbito De sus facultades Al reportar Puntualmente En el avance Del cumplimiento De estas Resalto también El depósito Expedito Y diligente De instrumento Por el cual El Estado Mexicano Reconoció Formalmente La competencia Del Comité Contra las Desapariciones Forzadas De las Naciones Unidas Para conocer Sobre comunicaciones Individuales Con esta acción Histórica Se permite A los familiares De personas Víctimas De desapariciones Forzadas Acceder A vías adicionales De justicia En el ámbito Internacional Estimadas Y estimados Familiares De Cristian De Jesús Israel Y de Víctor Manuel Los actos De reconocimiento De responsabilidad Del Estado Y las disculpas Públicas Ante violaciones A derechos humanos Ocurridos En el pasado Forman parte De la reparación Integral Y reflejan Una actitud Responsable Del gobierno Mexicano Al admitir Sus omisiones Repudiar Estas prácticas Y asegurar Que estas medidas O que se van a tomar Las medidas adecuadas Para que estos hechos No vuelvan a ocurrir Se dará puntual Seguimiento A los tres dictámenes Y sin duda Se consultará A las víctimas Aquí presentes Y a sus representantes A quienes los abrazamos En su lucha Y les expresamos Nuestro más amplio Reconocimiento En este acto Tengan la certeza Que desde la Cancillería Existe el compromiso Firme En el ámbito De nuestra competencia De trabajar Con la Secretaría De Gobernación Y las demás instituciones Responsables Hasta lograr Su cabal cumplimiento Muchas gracias Siguiendo nuestro programa Le pedimos Al Secretario General De Gobierno De Veracruz Eric Patrocino Sinero Burgos Nos dé su mensaje Muy buenos días A todas Y a todos Acudo Con la representación Del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez Gobernador Gobernador Constitucional Del Estado De Veracruz Quien de manera especial Me pidió Ser portador De un abrazo Solidario A todas Y a todos Los presentes En este evento De significación Humana Por parte Del Gobierno De la República Y al que nos sumamos Como entidad Federativa Las épocas De oscuridad Y oprobio Que vivimos En Veracruz De hace unos gobiernos Han sido Herencia Que estamos superando Con verdad Justicia Respeto a los derechos humanos Y plena humildad El caso De Cristian Telles Padilla Es un testimonio Que lastimosamente Hizo evidente La implicación De elementos policíacos De Poza Rica Que hace 10 años Campeaban En la impunidad 10 años Que significan Una lucha Sin tregua Por parte De su familia De su señora Madre María Elena Padilla García Quien incansablemente Ha encabezado Un auténtico Acto de amor Y justicia Que le reconocemos Amplia Y públicamente Es cruel La manera En la que Algunas personas Se refugiaron En las siglas De las instituciones Del Estado Mexicano Que debían servir A los ciudadanos Y terminaron Haciéndolas En centro De operaciones Delictivas Así Operaban Las corporaciones Policíacas Del Veracruz De hace 10 años Esa impunidad Impulsó Que el pueblo De Veracruz Y el de todo México Optara por Cambiar no solo De partido En el gobierno Sino de régimen Para devolver A la sociedad La confianza El respeto Credibilidad Que tienen actos Como el que hoy Nos convocan En Veracruz A partir del 1 de diciembre Del 2018 Se vive una realidad Que día a día Se acrecenta La actuación De un gobierno Garante De los derechos Humanos Y que busca Hacer de la justicia Una condición De vida pública Se han creado Instituciones Como la Dirección General de Cultura De Paz Y Derechos Humanos Que trabajan Precisamente En la restauración Del tejido social Severamente dañado Por actos De abuso De autoridad En el pasado El entramado Institucional Hoy se coordina Desde las directrices Del respeto Y honestidad Que antes Solo se citaban En discurso Y que en los hechos Eran vacío Que llenaban Los intereses Delictivos Cristian Telles Padilla Es un motor De este cambio Institucional Su vida Verdaderamente Nos inspira A quienes Desde el gobierno Del estado De Veracruz Buscamos hacer Que las instituciones Cumplan Como deben En el marco Del respeto Y restricto A los derechos Humanos El clima De libertades Que hoy vivimos Es y será Siempre perfectible Cristian En Veracruz Víctor Manuel En Coahuila Y Jesús Israel En Oaxaca Son vidas Que gestan Un México Más justo Hablo En presente Porque ellos Su memoria Y cada una De sus vidas Están presentes En este acto De reconocimiento De responsabilidad Y disculpa Pública Del estado Mexicano No deben Permitirse Más actos Oprobiosos Que dañen La integridad De las Y los ciudadanos De nuestro país Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador Decidió emprender Una transformación Se despertó Una conciencia social En cada mexicano Y en cada mexicana Decidido a cambiar La injusticia La mentira La impunidad Por un gobierno Que diera justicia Verdad Y prevaleciera La ley Estamos siendo Testigos De que así es En Veracruz Con humildad Vergüenza Y sensibilidad Y sensibilidad Nos sumamos A este acto De reconocimiento De responsabilidad Y disculpa Pública Que el estado Mexicano Ofrece a los familiares De los agraviados De los agraviados Y desde luego A toda la sociedad Señora María Eugenia Padilla García A nombre Del gobierno Del estado De Veracruz Le expreso El más profundo Reconocimiento Por ser Una luchadora Sin tregua En busca De la verdad En nombre propio Respetuosamente Expreso Mi solidaridad Y ruego Acepte la disculpa Pública Que el ciudadano Gobernador Ingeniero Cuitlavo García Jiménez Como titular Del gobierno Del estado De Veracruz Le destina Al tiempo Que compromete Su encomienda De honrar La memoria De Cristian Al no permitir Que se suscite Ningún abuso Más Que lastime La vida De toda la sociedad Veracruzana Muchas gracias Muy bien A continuación Le damos el uso De la palabra A Norma Reyes Terán Que en representación Del gobierno De Oaxaca Nos dará Su mensaje Muchas gracias Saludo con respeto Y reconocimiento A quienes se encuentran En esta sala Principalmente A los familiares De las víctimas Comienzo Con un Oximoron Para ilustrar La dimensión De la empresa Que nos compete Nos congrega Este día La justicia De lo irreparable Es en cuanto A una de las caras Más ominosas En nuestro país La desaparición Forzada De personas Que con números Nos hizo el favor De ilustrarnos El subsecretario Encinas México acumula Desde 1964 A la fecha Un total De 73.201 Personas Desaparecidas Y 3.978 Fosas Clandestinas Y es por una Respuesta Del Estado Mexicano Cuya responsabilidad Compete a los órdenes De gobierno De una república Que aspira Y lo hará siempre Hacer de respeto pleno Los derechos humanos De todas las personas Mujeres y hombres Para empezar El de la vida El gobierno De Oaxaca Celebra el reconocimiento De la competencia Del Comité Contra la desaparición Forzada De la Organización De las Naciones Unidas Organismo De supervisión Por expertas Y expertos Independientes Para la atención Integral A las víctimas De este delito Por decisión Presidencial Y por ratificación Unánime Del Senado De la República Y que nos obliga Por lo tanto Al conjunto Republicano No podía Ni debía Oponerse Más resistencia A una disposición De tendencia Internacional Sin duda Este logro No hubiera sido Posible Sin la participación De las organizaciones Civiles De los familiares De las víctimas Y otros sectores De la sociedad En tal sentido Asumir la supervisión Por este Comité Que tiene sus antecedentes En México Con la aprobación De la Convención Internacional Sobre la Materia Tiene su correlato En la eficiencia De la actuación Federalista Frente a este fenómeno Que ensombreza La vida de la sociedad Y se cobra víctimas De manera exponencial Porque una víctima Repercute en familias Círculos Y colectividades Son llagas Que no cicatrizan No hay justicia Posible Sino apenas La eficiencia A la que se obligan Los tres órdenes De gobierno En el territorio Nacional Para prevenir Las desapariciones Forzadas Y para luchar Contra la impunidad Esa es la responsabilidad Que nos vincula Este día Las instituciones Del Estado Mexicano No pueden Revictimizar A las víctimas Con omisión Negligencia E inoperatividad La maquinaria Del federalismo Para estos hechos Que reclaman justicia Tienen que moverse Con orden Rigón Legal Precisión Y oportunidad Cada orden De gobierno En sus competencias Y atribuciones Así El gobierno Federal Los gobiernos Estatales Y las fiscalías Que recordemos Son autónomas En aras De la mejor Justicia Posible Y las que deben Rendir cuentas De las insuficiencias Que acusa La ciudadanía Que pone Su confianza En ellas Así son Los tiempos Institucionales De hoy El gobierno De Oaxaca Reconoce La representatividad Del gobierno Frente al comité Que no es Que no es ciertamente Que deriven Respuestas Institucionales Una sola vida Y un solo dolor De madre De padre Como el del estudiante Universitario Jesús Israel Moreno Pérez Cuya desaparición Ocurrió en julio De 2011 A la edad De 19 años Quien vacacionaba En las playas De Chacagua Oaxaca Desde entonces Don Carlos Moreno Zamora Su padre Además de lidiar Con su inconmensurable Dolor Se ha enfrentado A la doble Victimización De la inoperancia Institucional De las autoridades Ministeriales En un municipio Pasando por La Fiscalía General Del Estado Hasta la Fiscalía General De la República Razón por la que Don Carlos Presentó queja Ante el Comité De Derechos Humanos De la Organización De las Naciones Unidas Quien adoptó La decisión De emitir Recomendaciones Al Estado Mexicano Debido al incumplimiento Del Estado Parte de su obligación De investigar Los hechos De manera efectiva La conmoción En este caso Para las diferentes Competencias Institucionales Que tienen responsabilidad Frente a los hechos Nos llama a la eficacia Y esta a su vez A coordinación A toma de decisiones Concertadas Por eso El Gobierno De Oaxaca Está en la mejor Disposición De asumir Lo que le corresponde Para empezar Tomar parte En los procesos Decisorios Que involucran Sus facultades Ejecutivas En tal sentido Asume la representatividad Del Gobierno De la República Ante el Comité Contra la Desaparición Forzada De la ONU Y por tanto La coordinación Por medio De la Subsecretaría De Derechos Humanos De la Secretaría De Gobernación Para lo cual Es de agradecerse Una comunicación Sistemática Y continua Sobre el avance De los procesos Específicos Y una parte Activa En las decisiones Que deben Concertarse Acerca De la implementación De la comunicación Emitida Por el Comité De Derechos Humanos De la ONU Por medio De la cual Le hace Recomendaciones Al Estado Mexicano Sobre la desaparición De Jesús Israel Moreno Aquí Ante ustedes Pero enfáticamente A don Carlos Moreno Zamora Decimos Que como Gobierno De Oaxaca Estamos al día Y prontos Muchas gracias Le damos el uso De la palabra Al Fiscal General De Coahuila Gerardo Márquez Guevara Quien nos dará Un mensaje En representación Del Estado De Coahuila Gracias Muy buenos días Tengan todas y todos ustedes Saludo con respeto A María Hortencia Rivas Rodríguez Madre de la víctima Víctor Manuel Guajardo Rivas De Coahuila A María Eugenia Padilla García Madre de la víctima Cristian Tellez Padilla De Veracruz Y a Carlos Moreno Zamora Padre de la víctima Jesús Israel Moreno Pérez De Oaxaca Saludo también A Ideas Por Conducto De su Director General Ejecutivo Juan Carlos Gutiérrez Contreras Quien Quien ha sido El conductor De este litigio Estratégico Por el que hoy Nos encontramos Como una consecuencia Del mismo En este lugar Saludo también Con todo respeto A todos y cada uno De los presentes En esta sala Acudo Esta mañana Con la representación Del Gobierno Del Estado De Coahuila De Zaragoza Cuyo titular El Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís Por mi conducto Les envía Un cordial saludo Y al mismo tiempo Les ofrece Una disculpa Por no poder Estar aquí presente Cuestiones de agenda De nuestro Estado Se lo han impedido Reconocer las violaciones Cometidas por el Estado En materia de desaparición De personas Sin duda alguna Sienta un gran precedente En México Para con las víctimas Y su derecho A la verdad Y a la justicia En este sentido Les comparto Algunos antecedentes Sucedidos En el Estado De Coahuila Como la creación Del Grupo Interinstitucional De Trabajo Para el cumplimiento Y seguimiento De la recomendación 10BG 2018 Emitida Por la Comisión Nacional De Derechos Humanos Sobre la investigación De violaciones graves A los derechos humanos Por los hechos Acontecidos Del 18 al 20 De marzo Del año 2011 En el municipio De Allende Coahuila Así como por las Detenciones arbitrarias Y desapariciones Forzadas Cometidas Con posterioridad A dicho evento Derivado de lo anterior Fue el 27 de junio Del 2019 Que el gobernador De Coahuila Y la Secretaría De Gobernación Encabezaron La ceremonia De disculpa Pública A familiares De personas Desaparecidas En ese municipio De Allende En dicho evento Se develó La placa En memoria De las personas Desaparecidas Colocada En el memorial Instalado En la entrada De dicho municipio Es por ello Que dadas las situaciones Que ya he mencionado El acto De reconocimiento De responsabilidad Y disculpa Del Estado Mexicano Que se realiza El día de hoy Para Coahuila Es de gran Significancia Reconocer Las violaciones Del Estado Por las desapariciones De Jesús Israel Moreno Pérez De Oaxaca De Víctor Manuel Guajardo Rivas De Coahuila Y de Cristian Telles Padilla De Veracruz Representa El primer acto De disculpa Pública De casos En trámite Ante el Comité De Derechos Humanos De la ONU Desde Coahuila Hemos trabajado De manera continua Con los familiares De personas desaparecidas Acompañados De organizaciones Internacionales Dedicadas a la defensa Y promoción De los derechos humanos Y en concordancia Con el informe Emitido por el grupo De trabajo Sobre las desapariciones Forzadas O involuntarias De las Naciones Unidas Se llevan a cabo De manera periódica Reuniones entre autoridades De los distintos órdenes De gobierno Y los grupos De familiares De personas desaparecidas Para dar seguimiento A los trabajos Que se realizan Para la búsqueda Localización E identificación De personas Desaparecidas En el Estado De Coahuila Así como El cumplimiento Del programa De atención integral A familias De personas Desaparecidas Profade Se presentó El programa estatal De derechos humanos 2019-2023 Basado en la participación De colectivos Activistas Familiares De personas Desaparecidas Y expertos En la materia Con el respaldo De la Academia Interamericana De los Derechos Humanos Como resultado De la celebración De foros Llevados A cabo En las ciudades De Torreón Saltillo Monclova Y Piedras Negras El programa Pretende ser Una guía Relevante Para planear Diseñar Presupuestar Implementar Evaluar Y retroalimentar A partir De nuestro contexto Local Las mejores prácticas Y estándares Universales Interamericanos Y nacionales De los derechos Humanos Como parte Del compromiso Del gobierno Del Estado De Coahuila Hacia Hacia las personas Familias De desaparecidos Se llevó a cabo La construcción Del Centro Estatal De Identificación Humana En la región Sureste Del Estado Que forma parte De la Comisión De Búsqueda Estatal El cual Tiene como objetivo Desarrollar Los procesos De sistematización Investigación Documentación Y análisis De información Genética Y de contexto Así como Indicios Biológicos Y no biológicos Tendientes A la identificación De cuerpos Y restos Socios Además De la entrega O retorno De los mismos A sus familiares Atendiendo En todo momento A estándares Internacionales Que garanticen El ejercicio De los derechos Humanos Y la dignidad De las víctimas El centro Fue inaugurado El 28 de agosto Del presente año El 18 de noviembre De este año Se presentó Una iniciativa De reforma Constitucional En materia De derechos humanos Así como Para la expedición De cartas De derechos Fundamentales Con lo cual Se refrenda El compromiso Por impulsar Una política Legislativa A favor De la dignidad Humana Observando Los más altos Estándares Internacionales Buscando cumplir Con los objetivos De desarrollo Sostenible De la ONU El gobierno Del estado De Coahuila Reconoce Y busca Poner en marcha Las mejores prácticas Y políticas públicas Que permitan Avanzar En la construcción De las condiciones Institucionales Que en materia De derechos humanos Sean reales Y efectivas Para la búsqueda De personas Desaparecidas Y el acceso A la justicia A la verdad A la reparación Integral Del daño Y las medidas De no repetición Desde Coahuila Seguiremos trabajando Con el respeto Y fortalecimiento En esta materia De derechos humanos Gracias Agradecemos Agradecemos Las participaciones De quien Llevaron la representación De los estados De Oaxaca Veracruz Y Coahuila Seguro estamos Que con la coordinación Estrecha Entre La federación Y los estados Lograremos Un avance Sustancial En los tres casos Apelamos también Para que Las fiscalías De cada uno De los estados Intensifiquen Las labores De investigación Y se trabaje Coordinadamente Con las comisiones Locales Y Comisión Nacional De búsqueda Para atender Y seguir atendiendo La búsqueda De Cristian Telles Padilla Jesús Israel Moreno Pérez Y Víctor Manuel Guajardo Rivas Antes de continuar Saludamos También la presencia En este recinto De la diputada Magaly López Domínguez Presidenta De la Comisión Permanente De Derechos Humanos De la Legislatura Del Estado De Oaxaca Saludamos También A José Bernardo Rodríguez Alamilla Defensor Del Pueblo De los Derechos Humanos Del Pueblo De Oaxaca Para continuar Con nuestro evento Para ofrecer La disculpa Pública En nombre Del Estado Mexicano A cada una De las tres Víctimas Cristian Telles Jesús Israel Moreno Y Víctor Manuel Guajardo Le damos la palabra A su Secretario De Derechos Humanos Población Inmigración De la Secretaría De Gobernación Alejandro Encinas Muchas gracias Muy buenas tardes Tengan todas Y todos ustedes En primer lugar Saludo con respeto Y reconocimiento A Doña María Eugenia Padilla García A Doña Hortensia Rivas Rodríguez Y a Don Carlos Moreno Zamora Madres y padres De Cristian De Jesús Israel Y Víctor Manuel Agradezco su presencia En este acto Trascendental Para la reivindicación De sus hijos La dignificación De sus familias Y para la sociedad Mexicana En su conjunto Saludo Saludo a Juan Carlos Gutiérrez Cuy organización Ideas Representa A los familiares De Cristian Jesús Israel Y Víctor Manuel Ante el Comité De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Saludo Y agradezco La presencia Del representante De la oficina De la alta comisionada De Naciones Unidas En materia de Derechos Humanos A Guillermo Fernández La representación De la Unión Europea Por supuesto A la fiscal En materia de Derechos Humanos De la Fiscalía General De la República Y a mis colegas De los gobiernos De los estados De Oaxaca Veracruz Y Coahuila Que nos acompañan Al señor Secretario General De Veracruz Su fiscal general Al fiscal general De Coahuila A la directora De Derechos Humanos De Oaxaca Y a mis colegas De la Cancillería De la Comisión Nacional De Búsqueda Acudo En nombre Del Estado Mexicano A ofrecer Disculpas Públicas Y asumir La responsabilidad Del Estado Mexicano Por las violaciones Graves A los derechos Humanos Que representaron Las desapariciones Forzadas De Cristian Telles Padilla Cometida Por policías Municipales En Poza Rica Veracruz En el año 2010 De Jesús De Raíl Moreno Pérez Cometida En la Comunidad De Chacagua En el Estado De Oaxaca En 2011 Y de Víctor Manuel Guajardo Rivas Cometida Por el Grupo De Armas Y Tácticas Especiales Los GATES En el Estado De Coahuila En 2013 A Cristian Telles Padilla A Jesús Israel Moreno Pérez A Víctor Manuel Guajardo Rivas Ofrezco En nombre Del Estado Mexicano Disculpas Públicas Por su desaparición Ofrezco Disculpas Públicas Por las Violaciones Graves A sus Derechos A la Vida A la Integridad Y a su Dignidad Y ofrezco Disculpas Públicas Por la Falta De Justicia Y por La Actitud Negligente E irresponsable Del Estado Mexicano Que durante Años Ha negado El Derecho A la Justicia Y negó El Derecho Y la Obligación De atender Las Recomendaciones De los Organismos Internacionales En materia De Derechos Humanos Esta es Una Disculpa Pública Que asumimos Con toda Responsabilidad Y con La Convicción De que es Apenas El Primer Paso Para Garantizar Una Reparación Integral Que debe Garantizar La Verdad La Justicia Y la Garantía De No Repetición Estos Casos Fueron Conocidos Y Decididos En 2009 Por El Comité De Derechos Humanos De Del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos De Los Que Nuestro País Forma Parte Dicho Comité Ha Interpretado La Desaparición Forzada Como Una Práctica Única E Integrada De Actos Que Representa Una Vulneración Continua De Diversos Derechos Las Familias De Las Personas Desaparecidas Son Consideradas También Víctimas De Tratos Crueles Inhumanos Y Degradantes Por ello Queremos Respetar Nuestra Admiración Y Reconocimiento A La Lucha De Marugenia Hortencia Y Carlos Por La Dignidad Y Por La Presencia De Sus Hijos Hoy Refrendamos El Compromiso Sin Ambigüedades Del Estado Mexicano Para Erradicar Esta Práctica Reprobable Que Incluso Durante Algunas Décadas Fue Una Política De Estado Y Queremos Asumir De Nueva Cuenta Nuestra Apertura Al Escrutinio De Los Organismos Internacionales De Protección De Los Derechos Humanos Por ello El Pasado 2 De Octubre De 2020 México Depositó La Declaración Para Por La Que Reconoce La Competencia Del Comité Contra Las Desapariciones Forzadas De La Organización De Naciones Unidas Para Conocer Las Comunicaciones Odenicias Individuales Por Violaciones De Estos Actos Con ello El Presidente De La República Y El Gobierno De México Hemos Refrendado Nuestro Compromiso Ineludible Por La Verdad Y La Justicia En Materia De Desapariciones Forzadas Es Un Primer Paso Pero Sin Lugar A Dudas Uno Que Simbrará A Nuestro Sistema De Derechos Humanos Con Los Más Altos Estándales Internacionales El Estado Mexicano Asume Que La Desaparición De Personas Es Uno De Los Principales Retos En Materia De Derechos Humanos Que En Nuestro País Por Contra Ese Delito Que Además Constituye Una Violación Grave De Derechos Humanos Y Es Uno De Los Retos Fundamentales Que Tenemos Que Atender En Esta Administración Los Asuntos De Desapariciones Forzadas Son Para El Gobierno De México Su Máxima Prioridad En Materia De Derechos Humanos Ya Que En Nuestro País De Acuerdo Con Datos De La Comisión Nacional De Búsqueda Hoy 79.600 Personas Desaparecidas Nuestra Herencia Más Dolorasa Y Nuestro Reto Principal Que Tenemos Que Atender En Todos Y Cada Uno De Estos Casos Por ello Hemos Priorizado Los Mecanismos Y Herramientas De Búsqueda En Todo El País A Través De La Coordinación Con Las Autoridades De Los Tres Ordenes De Gobierno A Través Del Sistema Nacional De Búsqueda Y Coordinación Que Va Avanzando Y Que Empieza A Tener Resultados Tristes Resultados Al Localizar A La Fecha Más De Cuatro Mil Fosas Clandestinas Y Decenas De Miles De Cuerpos Sin Identificar Tenemos La Convicción De Que La Investigación Y La Sanción De Estas Prácticas Son Elementos Indispensables Para Evitar Su Repetición Y Garantizar El Derecho De Todas Las Personas A Ser Buscadas Y Para Avanzar En El Ejercicio De Los Derechos A La Verdad La Justicia Y La Garantía De No Repetición Hoy Hoy Frente Frente Las Familias De Jesús Israel De Víctor Manuel Y De Cristian Reiteramos Que Todas Las Personas Tienen El Derecho De Realizar Su Proyecto De Vida Con Total Libertad Sin El Valer El Derecho A Ser Buscado O Buscada De Manera Inmediata Con Todos Los Recursos Del Estado A Investigar Las Circunstancias De La Desaparición E Identificar Y Sancionar A Las Personas Responsables Compartiendo Estas Obligaciones Con Las Autoridades De Los Distintos Órdenes De Gobierno Quiero También Manifestar El Compromiso Del Gobierno De México De Continuar Fortaleciendo Las Acciones De Combate Contra Estas Prácticas Siempre De La Mano Y Al Lado De Las Personas Que Han Vivido La Pérdida De Un Ser Querido Y De Quiero Reiterar También Nuestro Compromiso De Continuar Luchando Juntos Con Las Organizaciones Para Redicar Esta Práctica Indeseable Y Deleznable Refrendo De La Voluntad Del Estado Para Cumplir Con Su Deber De Reparar Integralmente Las Víctimas A Través De La Labor Coordinada De Todas Las Autoridades Involucradas Y Con El Acompañamiento Del Comité De Derechos Humanos De La Organización De Las Naciones Unidas Y Del Sistema Interamericano De Derechos Humanos Y Todas Organizaciones Internacionales Y Nacionales En Defensa De Estos Derechos Fundamentales Tenga La Seguridad De Que Somos Testigos De Su Enojo E Indignación También De Su Dolor Irrenunciable Y Su Derecho Impostergable De La Búsqueda De Sus Seres Queridos Quiero Refrendarle A La Comisión Nacional De Busca Que Continúe Con La Búsqueda De Estos Tres Personas Y No Vamos A Escatimar Los Recursos Para Lograrlo A Las Familias De Cristian De Jesús Itrael Y De Vítor Manuel Queremos Decirles Que Siendo Nuestra Obligación Constitucional Y Moral El Buscar A Sus Hijos Nos Cejaremos Hasta Que Justicia Y Dignidad Para Ustedes La Verdadera Reparición Está En Conocer La Verdad Y La Justicia Y Que Sus Hijos Regresen A Su Hogar Muchas Gracias A Continuación Tendremos Las Palabras De Las Familias De Cristian Telles Jesús Israel Moreno Y Víctor Manuel En ese Sentido Le Pediría A María Eugenia Padilla García Hiciera uso De La Palabra Para Darnos Un Mensaje Soy María Eugenia Padilla García Madre De Cristian Telles Padilla Muy Buenas Tardes Familia Moreno Muy Buenas Tardes Familia Guajardo Buenas Tardes A Las Autoridades Del Gobierno Federal Y Gobiernos Locales Gobernador O Representante De Veracruz Señorita Sara Irene Y Gobiernos Locales Gracias Por Acompañarme En Este Espacio Gracias A Mi Familia A Mis Hijos A Mis Sobrinos Gracias Por Estar Conmigo Gracias A Todas Las Personas Que Nos Acompañan Medios De Comunicación Gracias A Las Personas Que Nos Miran Por Los Medios De Comunicación Y En Especial A Mis Nietos Ricardo Fernanda Y Paula Como Como Han Observado En El Video Mi Hijo Es Una Buena Persona Llevo Diez Años Buscándolo Y Nos Encontramos En Este Evento Donde Quiero Expresar El Dolor Y La Tristeza Que Siento Desde Su Desaparición Forzada La Tristeza Que Siento Al Buscarlo Y No Tener Ningún Resultado También Quiero Compartirles Cómo Las Autoridades Indolentes Nos Negaron El Acceso A La Justicia Y Una Búsqueda Inmediata Para Dar Con Su Paradero Y A Él Negarle El Regreso A Casa Con Su Familia Quedando En Total Impunidad Quiero Comentarles Que Actualmente El Comandante De La Policía Intermunicipal Que Negó La Detención Y Desaparición De Mi Hijo Hoy Está En Un Penal De Alta Seguridad Pero No Por La Desaparición De Mi Hijo Cristian Pero Si Por Tener Vínculos Con La Delincuencia Organizada Él Fue Uno De Los Que Encubrieron Su Desaparición Con 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 El Comité Dice Que Cuando Sucedió La Desaparición De Cristian Se Dio En Un Contexto De Violencia Y Violaciones A Los Derechos Humanos Y En Al Día De Hoy Está Siendo Investigado Por Sus Vínculos Con La Delincuencia Organizada Agradezco Al Licenciado Juan Carlos Gutiérrez Director Y Abogado De Ideas Así Como Al Equipo De Abogados De La Misma Por Su Acompañamiento Y Apoyo En La Búsqueda De Verdad Y Justicia Para Mi Hijo Y Mi Familia Me Gustaría Decir El Nombre De Cada Uno De Ellos Pero No Me Alcanza El Tiempo Agradezco Al Comité De Derechos Humanos De La ONU Por Su Intervención En El Reconocimiento De La Desaparición Forzada A La Violación De Los Derechos Humanos De Las Que Hemos Sido Víctimas Mi Hijo Mi Familia Y Yo Señor Subsecretario Alejandro Encinas Agradezco Sus Palabras De Disculpas Sin El Miedo El Dolor La Frustración La Tristeza Por La Pérdida De Mi Hijo Nadie Me La Va A Quitar Y Nuestra Vida Nunca Será Igual Y La Reparación Nunca Cambiará El Sufrimiento Y La Tortura De La Que Hemos Sido Víctimas Y Que Hemos Vivido Hasta Ahora Quiero Hacerle Una Petición Muy En Especial Señor Alejandro Encinas Quiero Que Exija La Búsqueda De Mi Hijo Porque Son Diez Años Que Nadie Me Ha Dado Una Respuesta Les Quiero Decir También Que Así Como Yo Miles De Madres Están Pasando Por Lo Mismo Padres Hijos Hermanos Familia En General Y Me Gustaría Que Se Pusieran Un Momento En Nuestro Lugar Y Vean El Sufrimiento Y El Dolor Por El Que Estamos Pasando Cada Día Desde Nuestra Pérdida También Quiero Decirles Que Me Gustaría Que Las Autoridades Federales Aquí Presentes Y Las Autoridades Veracruzanas Salieran Con Un Compromiso Real Para La Búsqueda Y Justicia De Mi Hijo Quiero Salir De Aquí Con Un Buen Sabor De Boca Y Con Una Serie De Compromisos En La Mano Pues Aunque Ustedes No Tienen La Culpa De Lo Que Sucedió En Otros Gobiernos Si Tienen El De Responder Por La Desaparición Forzada De Mi Hijo Y Por Todas Las Violaciones Cometidas A Sus Derechos Humanos Le Pido Que Honre Sus Palabras Y Haga Que Se Cumplan Puntualmente Exijo Instruir A La CEAP Para Que Asuma La Reparación Integral Aunque Nunca Terminarán De Reparar El Daño Por La Ausencia De Mi Hijo Instruir A Las Autoridades Estatales Y Federales A A Unidad De Búsqueda De Personas Desaparecidas A Carla Quintana Al Gobernador De Veracruz Para Realizar Una Búsqueda Efectiva Y Exhaustiva Y Rigurosa Imparcial E Independiente En La Búsqueda De Mi Hijo La Realización Y Apertura De Las Fosas Comunes En La Región Norte Y Que Se Me Permita Estar Presente Cuando Lo Hagan Quiero La Investigación Y Sanción A Todos Aquellos Servidores Públicos Que Participaron En Impunidad Y Falta De Justicia Para La Investigación Y Búsqueda Inmediata De Mi Hijo Exijo La Investigación De Los Expedientes De Los Cadáveres Que Llegan A La Universidad Veracruzana Que Son Donados Para Para Sus Estudios Por Las Autoridades De Veracruz Lo Hacen Sin Un Protocolo Ni Un Registro Y También Quiero Los Cuerpos Que No Son Donados No Tienen Una Información Completa Ya Es Tiempo De Que Nuestro México Lindo Y Querido Deje De Ser En Su Totalidad Una Fosa Común Asimismo Veracruz Señor Secretario De Veracruz Es Muy Triste Que Siendo Un Estado Tan Hermoso Que Se Ha Usado Para Muchas Pinturas Y A Donde Se Van A Hacer Películas Sus Tierras Ya No Se Abonen Con Con Un Abono Común Y Corriente Ahora Se Abonan Con Los Cuerpos De Nuestros Desaparecidos Con Nuestros Familiares Eso Ya es Tiempo De Que Termine Y Que El Estado Mexicano Haga Su Parte Para Que Esto Ya No Suceda Ya No Siga Sucediendo Para Que Pare Ni Perdón Ni Olvido A Todo Lo Que Nos Han Hecho Y A Nuestros Familiares Nosotros Si Tenemos Memoria Porque Vivos Se Los Llevaron Vivos Los Queremos Gracias A Continuación Le damos el Espacio A Carlos Moreno Zamora Padre Jesús Israel Moreno Pérez Nos De Su Mensaje Me Puedo Quitar El Por Otra No Voy a Hacer Que Me Quede Solo Si Me Lo Permitan Quiero Agradecer La Presencia De Enriqueta Yareli Madre Y Hermanas Respectivamente Que Son Parte De Esta Desgracia Agradecer La Presencia De Pietro Amerio Jimena Antillón Juan Carlos Y Alberto Que Son Parte De Ideas Ayer Se Cumplieron Nueve Años Ocho Meses De La Desaparición De Israel Y Desde Entonces La Atracción De Las Autoridades Tanto Local Como Federal Ha Sido Nula Señor Secretario Trataré De Ser Diplomático Porque No Lo Soy Pero Pasemos Del Discurso A Las Acciones Si Bien Los Hechos No Se Dieron En Este Gobierno Ahora Usted Alejandro Encinas Representa El Estado Mexicano Y No Es Nada Personal Pero Mi Familia Y Yo No Podemos Ni Debemos Aceptar Una Disculpa Porque No Nos Regresa Israel Y Porque Tenemos Dignidad Por Él No Podemos Aceptarla Para Que Realmente Mi Familia Yo Aceptemos Las Se Requiere De Voluntad Política Pero Real Y Efectiva Para Cumplir Con El Dictamen De La ONU Pido De Favor Que Instruya La Comisionada Carla Quintana Para Realizar Un Plan De Búsqueda Diligente Científico Donde La Fiscalía De Oaxaca Deberá Cuadrugar Necesitamos Compromisos De La Búsqueda Investigación Con Como Lo Precisa La Experta De La ONU Helen El Dictamen Ordena Investigación Pronta Efectiva Exhaustiva Para Lo Cual Exigimos Se Investigue Y Sancione Al Policía Juan Luis Vázquez Martínez Que Como Señable El Dictamen Participó En La Desaparición De Pruebas Torturó A Presuntos Responsables Presuntos Responsables Los cuales Llevan Ocho Años Por Un Delito Que No Aceptamos Que La Secretaría De Gobernación Proporcione Todos Los medios Tecnológicos Y Científicos Y Ponga A El Personal Capacitado Para La Búsqueda Y Localización De Mi Hijo Israel Si Es Necesario Expertos Independientes Desejir Instrucción A La Comisión De Atención A Víctimas Para Que Cumpla Con La Ley General De Víctimas Y Que Sancione A Funcionarios Que Han Obstruido Para El Que El Estado Apoye Con Becas Para Estudiantes De Geografía De Esta Forma Honrar La Memoria De Israel Aceptaremos Cuando El Estado Honre Con Resultados Y No Con Discursos Estaremos Atentos A Sus Palabras Y Acciones Que Se Transformen En Actos Efectivos Para La Localización De Israel Siempre Va Haber Víctimas Para Recordar Que Usted Hoy Adquirió Compromisos Ante Los Presentes Para La Localización De Israel Y Los Otros Dos Casos Y Que Se Imparta Justicia Para Los Funcionarios Que Se Prestaron A Este Burdo Y Montaje Así Como Aquellos Que Desaparecieron A Israel Como Probamos Ante El Comité Se Dieron Una Serie De Irregularidades Cambiando El Teléfono Propiedad Israel Por Otro Del Mismo Modelo Eliminando Una Prueba Científica Bastante Importante La Exigencia De Versión Falsa De Hechos De Presuntos Basada En La Tortura Exigencia De Dictamen Falso De La Muerte De Israel Sin Tener A La Vista Un Cadáver El Montaje De Un Supuesto Robo De Móvil Del Asesinato De Una Cámara Fotográfica Y De Un iPod Que Israel Nunca Tuvo Si es Una Vergüenza Para El Estado De Oaxaca Bueno Todo Una Autopsia Verbal Estableciendo La Causa De Muerte De Hemorragia Interna Sin Tener Un Cadáver El Médico Legista Expidió Un Certificado De Defunción Para Después Pretender Que Aceptar El Acta De Defunción Aceptaríamos La Disculpa Si La Fiscalía De Oaxaca Desiste De Continuar Con Las Acusaciones De Dos Personas Recluidas Y Si La Secretaría De Relaciones Exteriores En Su Próximo Informe Al Comité Cuando Se Mencione La Existencia De Este Evento Tectifique La Posición Que Ha Tenido Respaldando Este Burden Montaje Que Realizó La Fiscalía De Oaxaca Pasado En La Tortura A Los Detenidos Pretendiendo Obligarme A que Acerte A que Mi Hijo Esté Muerto Y Que Utilizando Dicho Argumento Para Defenderse Es Verdaderamente Indignante Con Relación A La Cancillería Debe De Cambiar Su Posición Y La Secretaría De Gobernación Le Haga Llegar Al Juez Esta Decisión Para Que Sea Tomada En Cuenta Recordando Que El Poder Judicial Del Estado De Oaxaca También Es Parte Del Estado Mexicano De Igual Forma Hicimos Saber Las Contradiciones En Que Ha Incurrido El Estado Mexicano Ya Que Por Un Lado Continúa Investigando La Desaparición De Israel Y Por Otro Lado Está Procesando A Tres Personas Igualmente Es Importante Señalar Que Junto Con El Comité De La ONU La Defensoría De Los Derechos Humanos De Los Pueblos Originales De Oaxaca Demostraron La Serie De 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 Ciencias Aquí Está El Presidente Bernardo Que Se Lo Saludo El Tribunal Constitucional De Oaxaca Determinó Condenar A La Fiscalía De Oaxaca Por Incumplimiento De La Búsqueda De Israel Como Comprenderá Es Complicado Aceptar Las Disculpas Ante La Constante Simulación Y Mentiras Del Estado Mexicano Principalmente De No Este Presente No Es El Desprecio Hacia Mi Persona O Hacia El Caso Es La Gran Simulación Que Ha Dado Y Esa Negligencia E Ineptitud Dándole Continuidad A La Versión Que Ha Querido Dar La Fiscalía Todos Estos Años Es Necesario Y Se Requiere De Colectivos Estructurados Con Objetivos Claros Para Resolver Los Casos Como Lo Es Ideas Que Aún En Condiciones Adversas Continúa Su Labor Arropando Y Orientando A Las Víctimas No Es Solo La Dificultad De Los Apoyos Económicos Que Viven Cada vez Es Más Difícil De Conseguir También Se Enfrentan A Campañas De Desprestigio Pero Las Familias A Las Que Representas Es La Única Forma Para Encontrar A Nuestros Familiares Y Que Se Haga Justicia Seamos Parte Para Acabar Con Esta Barbaria Que Ha Invadido A México No Es Justo Vivir Así Israel No Se Merece Ese Trato Agradezco La Presencia De La Diputada Magali López Continuamos Y Seguimos Con La Participación De María Hortensia Riva Rodríguez Madre De Víctor Manuel Guajuardo Rivas ¿Aquí voy a hablar? Sí Sí Claro Buenos días A todos Y todas Mi nombre es María Hortensia Riva Rodríguez Madre De Víctor Manuel Guajardo Rivas Señoras y señores Familiares De Las Víctimas Miembros Del Gobierno Del Estado De México Señoras Y Señoras De La Sociedad Civil Y De Las ONG Ideas Que Me Representa Ante El Comité De Derechos Humanos Así Como A la Licenciada Arianna García Bosque Asesor Jurídico De La Asociación Familias Unidas de Piedras Negras Agradezco El Espacio Y Reconocimiento De La Responsabilidad Pero Esto Es Solo El Inicio De La Reparación Integral Del Daño Le Solicito A usted Licenciado Alejandro García Rodríguez Impulse Lo Señalado Por El Comité De La Comisión De Derechos Humanos De la Ombra Desde El Día En Que Me Arrebataron A Mi Hijo El Día Que Cometieron El Delito De Desaparición Forzada Un Día Que Jamás Se Me Olvidará 10 De Julio Del 2013 Esa Madrugada En La Que Entraron Forzando La Puerta De La Casa De Mi Hijo Donde Lo Golpearon Y Torturaron Física Y Mentalmente Las Fuerzas Estatales Gaté Y Fíjate A Mi Hijo A Mi Hijo Frente A Mis Dos Menores Nietos Que Están Aquí Presentes De Tan Solo Cuatro Años De Edad A Los Que Les Pusieron Las Armas En Su Cabeza Amenazando Con Acabar Con La Vida De Sus Hijos Llevándoselos Forzadamente Desde Ese Momento Siendo Víctima De Esa Presión Forzada Por Parte Del Gobierno Ese Día Me Dejaron Muerte En Vida Con Este Dolor Que No Se Mide Y La Cera El Alma Cambiaron La Vida De Cada Uno De Mis Nietos Y De Toda La Familia Desde Entonces Ya No Hay Día En Los Que Nos Reunamos Y Juguemos Aún Espero Entre Tantas Noches De Insomio Ver Que Llegué Gritándome Amá Esa 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 Palada Que Él Me Decía Desde Que Yo Entrando A Mi Casa Para Que Saliera O Haciéndome Bromas Para Asustarme O Esas Llamadas En Las Que Se Le Antojara Me Marcaba Para Contarme Y Pedir Consejos Desde Ese Día Mi Vida Ya Jamás Será La Misma En Cuanto A Las Autoridades Es Claro Que No Hay Nada Aún Hay Impunidad Pues Victor Sigue Desaparecido En Manos De Las Autoridades Estatales Aún Me Siento Como El Día En Que No Me Recibía Ni Siquiera La Denuncia El Ministerio Público Ni Me Daban Información Con Desesperación De Que Algo Malo Le Pasara Y Ya No Pueda Estar Yo No Esos Momentos Tenemos Autoridades Insensibles Que No Tienen La Voluntad Para Hacer Su Trabajo Las Agencias Investigadoras Del Estado Y Federales Que Aún A la Fecha No Dan Respuesta La Prueba Está En Que A pesar De Los Siete Años Cinco Meses Que Tiene Victor Desaparecido Forzadamente En manos De Las Autorizadas Estatales Aún No Lo Han Ubicado Siete Años Y Cinco Meses Que Mis Nietos Perdieron A Su Padre Lo Que Lo Que Pido Es Que Si Las Autoridades Presentes Les Expliquen A Ellos Ya Que Están Aquí Presentes El Por Que Su Padre No Está En Su Casa Y No Está Con Ellos Porque Yo Ya No Tengo Palabras Para Seguir Diciendo En ocasiones Siento Tanta Impotencia Desesperación Coraje Por No Ver Avances En Investigación Tanto Estatal Como Federal Y En Su Caso Ha Sido Impulsado Hasta Instancias Internacionales Por Medio De Apoyo Y Acompañamiento Jurídico De Ideas Y Que A Raíz De Esto Condenaron A México Por La Expresión Forzada De Mi Hijo Víctor Manuel No Hacen Lo Suficiente Por Encontrarlo Pero El Tiempo Y Creo Que La Vida Pasa El Tiempo Y Creo Que La Vida No Me Alcanzará Para Saber Si Las Autoridades Lo Encuentran No Se Si En Realidad Lo Están Buscando Yo Le De Clamo A Las Autoridades Estatales Y Federales Que Realicen Las Investigaciones Necesarias Y Se Ha Localizado Que Su Búsqueda Sea En Vida Les Exijo Justicia Que Debe Ser Pronta Y Expedita La Cual Sanciones Si Procediera Cualquier Tipo De Intervenciones Que Hayan Podido Entorpecer La Efectividad De Los Procesos De Búsqueda Y Localización Proporcionar A Les Autoras Información Detallada Sobre Los Resultados De La Investigación Procesar Y Sancionar A Las Personas Allá De Responsables De Las Vulneraciones Cometidas Y Divulgar Los Resultados De Esas Actuaciones Exijo Verdad Necesito Saber Lo Que Le Pasó Que Le Pasó A Mi Hijo Que Fue Lo Que Las Autoridades Estatales Los GATES Hicieron Con Mi Hijo Exijo La No Repetición Y Reparación Del Daño Ocasionado Incluso El Daño Moral El Cual No Se Repara Con Una Disculpa Pública Ya Que Los Siete Años Y Cinco Meses Perdidos Jamás Se Recuperarán Son Años De Sufrimientos Emocionales Económicos Y Físicos Para Toda La Familia La Desaparición Forzada De Mi Hijo Víctor Manuel Guajardo Rivas No Debe Quedar Impune Exijo La Atracción De La Investigación Por Parte De La Fiscalía General De La República La Reparación Del Daño Hijo Te Buscaré Encontrarte En este Tiempo Yo he sido Investigadora Buscadora No Te Imaginas Hijo Todos Los Lugares En Los Te Buscado Y No Se Donde Más Lo Haré Pero Todo Será Para Encontrarte Te Muy Bien Es así Como Llegamos Al Término De Este Evento Les Agradecemos A Todas Y A Todos Que Nos Hayan Acompañado Gracias Muy Buenas Tardes 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 Gracias.